... Creo que en febrero me dijeron, con un japonés. Y en esa pelea con el japonés, vos qué tipo de táctica aplicás por ser un hombre en Italia, con especial, ¿no? No, no, ninguna. Yo tengo que ir a Las Vegas a entrenarme un mes por lo menos para estar en condiciones. Para estar con buen sparring, porque acá en la Argentina no hay. En la federación tampoco hay ninguno. ¿Te gustaría pelear alguna vez en Luna Park, como le hicieron los grandes campeones argentinos? Me gustaría, pero es muy difícil, porque lo que está pasando en la Argentina, ¿no? Falta economía, todo, así que está muy difícil. ¿Y cómo ves el boxeo argentino en este momento? Este momento está bajo, porque es muy duro el boxeo y además que la gente, los muchachos que quieren practicar boxeo tienen que tener un poquito de plata, porque no tienen pasaje para ir, va a gastarse ellos el pasaje, todo, ¿viste? Es muy difícil ahora, en estos momentos. ¿Vos como boxeador tenés algún ídolo dentro del boxeo argentino? No, no, ninguno. ¿Algún boxeador que te haya parecido el mejor o el más destacado, o que sea de tu admiración? Víctor Galindi acá, en la Argentina, y afuera Marvin Hagler. Gracias por ver el video.